Producto de un control que hemos realizado y que estamos realizando en todas las instituciones educativas respecto a la provisión de alimentos, tanto de almuerzo escolar como el tema del desayuno y la merienda, hemos constatado de que la institución educativa a la cual usted se refiere, no estaba proveyendo en forma los alimentos a los chicos. Ellos recibieron una primera tanda de alimentos para 16 semanas, una segunda tanda que ya también recibieron para otras 16 semanas y estaban próximos a recibir una tercera para 17 semanas y culminación del año escolar en la provisión de estos alimentos. En esta visita que los compañeros de la Secretaría de Educación han realizado y posteriormente también yo me tuve que apersonar a esa institución para observar de que ellos nunca le dieron a los chicos esa provisión porque eso tiene una forma en que se da, o sea, se reciben los insumos y los chicos tienen que recibir su ración, por decir nutricional, todos los días, o sea, el vaso de leche y los insumos sólidos es para que ellos se nutran diariamente, no es para que ellos lleven a su casa y mucho menos de una sola vez que puedan consumir todo. Eso es irracional, no es lógico y además no está respaldado con respecto a las resoluciones pertinentes, con respecto a la adacción de estos alimentos. Eso fue lo que ocurrió. Lo otro ya es solamente una presunción, el hecho de la explotación de la cantina. Lo que sí es un hecho es que ellos no dieron en forma de vida como tenían que ser estos alimentos a los chicos que tenían que recibir su ración diaria. ¿Qué medidas se estarán tomando con relación a esta institución? Posterior a todo el trabajo de control que nosotros estuvimos realizando dentro de la Secretaría de Educación, hoy ya estamos en un estado en el cual ya los profesionales abogados, la asesoría jurídica va a tomar cartas en el asunto a quienes nosotros vamos a deponer todos los documentos que hemos levantado hasta este momento y seguramente ellos tendrían la manera en que van a realizar o los hechos que van a realizar respecto a esas documentaciones. ¿Qué alegaron los directivos de esta institución, licenciado? La observación que yo he visto es más bien una observación a través de los medios, en donde ellos aceptan que se equivocaron, que no dieron en qué informa y que desconocían las reglamentaciones y que ellos querían solucionar el problema dándole a los...